Eva González se derrumba en Masterchef Junior tras ver el reencuentro de los niños con sus abuelos. La presentadora del concurso no pudo evitar emocionarse al ver cómo los participantes volvían a ver a sus abuelos. Esta edición de Masterchef Junior 6 está llegando a su final, y eso conlleva una ola de emociones, tanto para los concursantes como para los tres jueces que componen el jurado y la presentadora Eva González. Sobre todo si tenemos en cuenta que para Eva González, va a ser la última edición que presente de Masterchef, al menos de momento. En su penúltimo programa como presentadora de este concurso, Eva González ha protagonizado un momento muy emotivo después de que los pequeños realizasen la prueba de exteriores. Los niños no sabían para quién cocinaban en Palencia y cuando Eva González se encargó de desvelar quiénes eran los comensales misteriosos, las lágrimas no tardaron en derramarse por las mejillas de la presentadora. Los aspirantes de Masterchef Junior 6 cocinaron para sus abuelos y cuando se reencontraron con ellos, Eva González no pudo evitar emocionarse. ¿Por qué lloras, Eva?, le preguntaba una de las concursantes. ¿Por qué tenéis mucha suerte de tener a vuestros abuelos?, explicaba la presentadora, abrazando a Candela, quien se había preocupado por la reacción de Eva González. La final, a la vuelta de la esquina. Tras una semifinal llena de magia, solo cuatro aspirantes podían llegar a la gran final. Por una parte, Jaime, Ferran y Evelyn se quedaron a las puertas de conseguir su sueño. Y por otra parte, los afortunados fueron Josecho, Paula, Candela y Pachu. Ellos serán los encargados de competir para llegar a convertirse en el ganador de Masterchef Jr. 6.